Soy la patrullera Suleyma Gil, actualmente laboro en el Departamento de Policía Córdoba en el área de prevención y educación ciudadana. Me desempeño como gestora de participación ciudadana del mismo. Hoy quiero mostrarles el trabajo que venimos realizando con la comunidad en beneficio de nuestro Departamento de Policía Córdoba. Acompáñenos. Llevamos a cabo actividades de prevención y control en beneficio de nuestra comunidad. Llegando a la comunidad con el fin de alfianzar lazos de confianza entre policía y comunidad. Ofreciendo al mismo tiempo el portafolio de servicios del área de prevención y educación ciudadana. Somos los encargados de proteger la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Y así lo estamos realizando. Me siento orgullosa de ser policía. Policía Nacional de Colombia Es un honor ser policía.